Les quiero presentar, ¿verdad? Porque ya yo empecé a cantar y no... Steven, 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 preséntate ante la gente ahí. Señores, muy buena noche, muy buena noche. Contentísimo de estar aquí por varias razones. Orgulloso, contento y feliz. La primera es que Alexandra es mi hermana, la quiero como una hermana. La segunda es que soy fanático de ella desde que ella era muy joven y yo un niño. Gracias por ayudarme. Ah, ah, ¿viste, viste? Te va a pasar, te va a pasar. Y también porque me da la oportunidad de mostrarle a ustedes mi voz, mi música, mi talento, bueno, mi talento, y representar a uno de los máximos exponentes de nuestro género, el Romeo Santos, el King. Y nada, espero que les guste y se lo vacilen. Vamos a bachatear. A bachatear. Vamos. ¡Ay, qué rico! No, hoy pensé, si yo no te vuelvo a ver, no podré desprenderte de mi ser. A todo individuo le llegas, de tantas personas diversas, eres la mujer de mis sueños, con imperfecciones perfectas. Existe otro hombre en la tierra, que me haga temblar de las cerdas, con solo mirarte ese mesco, hoy quiero ilustrar que por ti vivo. Tú, para mí eres la luz, amarte es una virtud, voy a agregarte a la Biblia por divina y tan buena. Tú, la calma en su plenitud, te amo tantos años luz. Eres mi hombre prodigio, la que más amo en el planeta. Tu persona elegida, mi reina, primero Dios, luego tú, mi doncella. Hasta bendito sea el lugar donde nos conocimos. Presente y mi futuro eres tú. Tú, tú. Para mí eres la luz, amarte es una virtud. Voy a agregarte a la Biblia por divina y tan buena. Tú, la calma en su plenitud, te amo tantos años luz. Eres mi hombre prodigio, la que más amo en el planeta. Tú, mi primavera y mi autora, para mí eres la luz, amarte es una virtud. Voy a agregarte a la Biblia por divina y tan buena. Tú, la calma en su plenitud, te amo tantos años luz. Eres mi hombre prodigio, la que más amo en el planeta. ¡Eres mi hombre! ¡Gracias! ¡Gracias Steven! ¡Gracias! ¡Gracias! La gente ya sabe que lo sigan en sus redes sociales. ¿Eh? Steven Sway.